Guillermo Peluso fue protagonista de uno de los hechos más aberrantes, ¿no? Porque la verdad que lo que él cometió fue terrible, Sebastián. Uno de los hechos de inseguridad más fuertes de estos últimos años. En la pantalla están viendo victimario y víctima. Guillermo Peluso, de 26 años, y María Elena Caro, de 72 años. Y ayer se le puso punto final, o el primer punto final, digamos. Ahora vamos a explicar por qué. En esta investigación que nació el 26 de junio de 2020, aquel día en que María Elena Caro se encontraba en su domicilio en Guaymallén, en San Francisco del Monte. Esto es muy cerca de la zona industrial de Godicruz, muy cerca del carril Rodríguez Peña. En ese momento ingresa un asaltante que, según se determinó la condena de ayer, fue Guillermo Peluso, con intenciones de robar. Pero no solamente se quedó con eso, sino que golpeó muy fuertemente a esta mujer. La abusó sexualmente y se terminó escapando con una moto que pertenecía a un hijo de María Elena Caro, una caja de herramientas y alguna que otra pertenencia de este domicilio. Días después, Guillermo Peluso es detenido porque queda complicado con varias pruebas. Entre ellas, vivía a muy pocas cuadras del lugar del hecho. Un vecino declaró y dijo que Guillermo Peluso le vendió la caja de herramientas que se había robado del lugar del hecho. En esa caja de herramientas también se encontró una mancha de sangre, lo cual dio un cotejo positivo de ADN y también lo terminó complicando. Y de postre, las cámaras de seguridad lo filmaron entrando y saliendo del domicilio. Así todo comenzó a ser juzgado hace algunos días. La teoría de la fiscalía y de la fiscal de homicidios, Claudia Ríos, y de la creyente oficial, Claudia Vélez, era que esto se trató de una tentativa de homicidio, criminis causa. Es decir que, en palabras vulgares, que Guillermo Peluso entró al domicilio, cometió el robo, y además intentó matar a la víctima a golpes justamente para garantizarse la impunidad, para matar a la única testigo posible que había de este terrible hecho, y además, lógicamente, el abuso sexual con acceso carnal. La defensa trató de plantear la inocencia, no lo logró porque finalmente ayer el tribunal terminó condenando a Guillermo Peluso a 28 años de prisión, que era la pena que pedía justamente la fiscalía y la creya. Así que, te digo que es muy cerca de la máxima porque la máxima que arriesgaba era de 30 años, termina siendo dos años menos, así que una alta pena, relativamente, ¿no? Una alta pena la que termina recibiendo Guillermo Peluso, que pasará una larga estadía en el penal. Decíamos primer punto final porque, lógicamente, la defensa puede apelar y tratar de que en la Suprema Corte de Justicia cambie la suerte de Guillermo Peluso. A priori parece bastante difícil por la cantidad de pruebas que hay en su contra. Agregamos, además, que la víctima terminó muriendo. En realidad, ella quedó internada después de este hecho porque sufrió no solamente traumatismos externos por los golpes, sino también graves hemorragias internas por el abuso sexual. Ella queda internada en terapia intensiva. Meses después, le dan el alta, pero fue una persona totalmente... Ayer tuvimos la chance de hablar con uno de los hijos, que además se mostró muy conforme con la investigación y con la sentencia, y nos comentaba que no fue la misma persona. De hecho, dejó de ser una persona independiente. Después de este aberrante hecho, sufrió graves secuelas y un año después termina muriendo. Lógico, nunca se pudo establecer una conexión directa entre su muerte y las lesiones que había sufrido el día de hecho. Por eso el homicidio es en grado de tentativa y no un homicidio en sí, sino ahí Guillermo Peluso hubiera recibido la pena de prisión perpetua. Así que finalizó ayer la investigación. Veremos si las partes, si la defensa apela ante la Suprema Corte. Y si no es así, Guillermo Peluso, 28 años de prisión y además al ser reincidente va a tener que cumplir la totalidad de la pena. Así que, bueno, se empieza a cerrar el círculo de esta investigación por este aberrante hecho de inseguridad ocurrido allá por junio de 2020.